Hasta cuando durará la herida de tu corazón Hasta cuando habrá un vacío entre tu y yo Que el amor no acaba así Volviéndole la espalda Huyendo a su llamada una y otra vez Mientras tanto te amaré en silencio Callada tentación Mientras tanto iré perdiendo la razón Que el amor no acaba así Volviéndole la espalda Desnuda tengo el alma dentro de mi ser Tú mi vida, mi poesía, mi segunda piel Tú me has hecho poco a poco enloquecer Y es lo carado que yo sienta Por primera vez El deseo de arrojarme al ancho mar Que me llama, me desea Y me hará olvidar Mientras tanto crece la distancia Mientras tanto va muriendo la ilusión Que el amor no acaba así Volviéndole la espalda Huyendo a su llamada una y otra vez Tú mi vida, mi poesía, mi segunda piel Tú me has hecho poco a poco enloquecer Y es lo carado que yo sienta Por primera vez El deseo de arrojarme al ancho mar Que me llama, me desea Que me llama, me desea Y me hará olvidar Por mi vida, mi vida, mi poesía, mi segunda piel Tú me has hecho poco a poco enloquecer Y es lo carado que yo sienta Por primera vez El deseo de arrojarme al ancho mar El deseo de arrojarme al ancho, me desea El deseo de arrojarme al ancho Tu delight